Perdona, te dejarías el balón para hacer una prueba que vamos a hacer. Aquí hay mucha, 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 mucha rivalidad, mucha competencia. Madre mía, si parece Reserver Dogs, pero a lo loco. I love you, I love me. I love you. Love me. Y aquí tenemos la coordenada. A mí no me valen postes. ¿Vale? La primera persona de los dos concursantes que le dé, que tienes que dar de lleno, ¿vale? Bueno, darle, ¿no? De lleno, pero de lleno. Pero a la señal, al cuadrado. Sí, sí, sí. El poste no, eso es. ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. Quizás mal. Vamos, ¿eh? ¡Sí! Así va muy bien. Y al cámara no. Al cámara si le das, son menos 50. Bien, venga, vamos. ¡Uy! Venga, y ellos, que va. ¡Uy! Pero nada, ¿eh? Al ras. Y se vayan preparando diferentes concursantes, ¿vale? Aquí tenemos uno de la selección. ¡Uy! Dale, que lo revientas. ¡Dale! ¡Uy! Vale, 50 euros. La primera persona que le dé de lleno, con gracia y con amor en la señal. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, Nicola, viene bien, ¿eh? ¡Ahí va! Un buen pie. En la señal. Muy bien. Venga. Con esto ya, al conquistador. Al Kronky. ¡Uy! Un aplauso para él. 50 euros, así, bien. No sabemos si son falsos o buenos, pero lo que sea, es que se lo lleva. Un aplauso. ¡Uy! ¡Uy! La primera, ¿eh? Muy bien. Tenemos cuatro voluntarias. Primo. Ven. Cuatro. Cuatro voluntarias. Bien, tenemos dos, aquí. Dos. ¡Opa! Muy buena. ¿Qué tal? Hay que hacer esta prueba. A ver, mira, es poco de miedo. No sé, no sé. Un poco, no. No siento cancerrón, ¿eh? ¿Cómo lo ves variando? O sea, es que encima me tengo que ir a currar, ¿eh? No sé cómo lo ves aquí. Igual que yo, me tengo que ir a currar, chica. Ya lo siento, ¿eh? No, venga, va a contar. Yo quiero saber, yo quiero saber. Venga, os voy a contar. Tenemos que coger una pareja. Le vamos a descalzar a la chica y vamos a juntarla con otras cinco chicas. Descalzas todas ellas. ¿Te da miedo? No. Entonces, al chico, le vamos a tapar los ojos y él tiene que, palpando el pie, todo lo que son esas durezas, tiene que acertar cuál es el pie. ¿Y quién es el afortunado? Pues es que vamos a buscar primero a las cuatro voluntarias. Eso es. A ver quién tiene más callo. Pero, ¿cómo? Por favor, ¿qué me estoy diciendo? Si no sabéis lo que he dicho y ya estáis ahí todos. Sí, sí, sí. Ahora tenemos, necesitamos una pareja. Muy bien. ¿No hay una pareja? ¿Dónde está aquí el amor? ¿Queréis concursar con vosotros y ganar 50 euros? Es una prueba súper sencilla y que en un momento igual la puedes pasar bien y todo. A mí no me hace dinero. ¿Pasadlo bien? Venga, perfecto. No, no, no. Chicas, podéis ponernos aquí si queréis, ¿eh? Es que encima no me he hecho venir más bien. No te pongas las andares. Ponte aquí, por favor. Bien. Y tú también. Bien. Tenemos aquí todos los cinreles, todos los cinreles ahí. Cinco personas, cinco mujeres, cinco almas que han decidido descalzarse para que venga. Su marido, su marido tiene que reconocer los pies de ella con el tacto, ¿vale? Según la dureza, ¿qué tipo de dureza? Tu marido, el tamaño, tu marido te toca los pies. No me gusta, no me gusta. ¿No te gusta que toquen los pies? ¿Cómo te llamas? Noelia, Carmen, Leire, Esti, Lorena. Tenemos a todas ellas, ya están preparadas estas descalzas, para que venga el marido. ¿Cómo se llama tu marido? Esto va a ser divertido. Diez pies. Diez pies. Está rico. Creo que está limpio. ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está papiloma? Ahí vamos. Muy bien. Ivonne. ¿Dónde vas? Agárra mi pie, que te llevo. ¿Esto qué? Esto es el mío, esto es el mío. La madre de Parío, esto empieza a todo, está, 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 está. Tocalo, tócalo un poco, a ver. Esto, vamos, pata negra, ¿eh? Pata negra. Tranquilo, tranquilo. Bien, empezamos con el primero. Palpa. Pequeño, pequeño, esto, pequeño, gordito. Pero mira, pero mira qué uñas, señora. Pero mira qué uñas. Cortas. Esta es un poco más larga. Dígui, dígui, un poquito más para allá. Esta es un poquito más larga, pero esta es más corta, ¿eh? Bien. Están afiladas, ¿eh? Mucha arena hay aquí, ¿eh? Sí, sí, le gusta lo que son los mejillones. Vamos. Vamos. Siguiente. Siguiente, aquí tenemos. Muy pequeño. Bueno. Esto es muy pequeño. Puede ser muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Que no le caben. No. Esto es pequeño, esto es pequeño. Sí, ¿no? ¿Qué tallas? No, no, no. Esto es pequeño. No. Ahora vamos a ver qué ves ahí. Toca un poquito, quita un poquito de arena. Eso, ¿eh? Raspa bien el papiloma, a ver si podemos acelerarla. Qué delicado, fino. Sí. Igual en el momento ahora está... De mujer agradable, sí, sí. ¿Te gusta? Sí, 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 está muy bien, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Te lo llevo? ¿Te lo pongo para llevar? No me importaría, ¿eh? Bien, pues luego ya se os habló. Luego lo has negociado, ¿no? Está bien, fino, bien. Bien, finito. Una pequeña dureza, pero bueno, está bien, está bien. ¿Dónde está la dureza? Por aquí, por aquí. Bueno. Tiene que andar más en la arena. Ese pit tiene que andar más en la arena. Muy bien. A ver qué tenemos aquí. El cuarto pie, ¿no? Este es el cuarto pie, ¿eh? También está muy bien. También está muy bien, esto es increíble. Sí, ¿no? Sí, sí. Pequeño. ¿Te llevas mucho tiempo en esto? ¿Yo? Sí. ¿En esto en qué? ¿En qué es esto? ¿En esto? Tocando los pies al personal. Tocando los pies toda la vida. Toda la vida, ¿no? Sí, te contará. Cuéntame. Tenemos tiempo, tú cuéntame. Estoy en el zapatero, no te cuento yo. ¿Eres zapatero? Sí, José. Qué bueno. Mira, entre dedo y dedo, a ver. Porque ya hay que estar aquí también. Pequeño. Es de mujer, pero pequeño, yo creo. Bien. Yo creo que es de mujer, pero pequeño. Pero prueba también a ver si te caben los dedos entre los pies. ¿Entre los míos? No, entre los pies de ella, a ver. Prueba, a ver. Ah, vale. Así, porque eso ya hacemos ya, como te entren, como te entren, eso ya sería... Estás cazado. ¿De dónde vas? A ver, a ver. Te ayudo, ¿vale? Eso, ayúdame, sí, porque yo, como estoy un poco cegato... No te preocupes, aquí todos estamos... Cegato de visión, ¿no? No tiene otra cosa, claro. ¿Te duele un poco? Así. Como entren, pues tenéis algún palentesco, ¿eh? Este es un 36. ¿Tenéis algún palentesco? Es un 36. ¿Es un 36? ¿Me equivoco? No puede contestar. No puede contestar. Yo creo que es un 36. No sabe, no contesta. A ver, enséñame eso que tienes por aquí. Muy bien. A ver, aquí tenemos otro. A ver. Este es un tipo. ¡Oh! Este es un tipo... ¡Está muy bueno! ¡Joder! Este no es el mío. ¡Este es el tuyo! Pero que no es el mío, que no es el mío, que no es el mío. Mira, te prometo, mira, estos son los míos. No, no es el tuyo. Joder, ¿qué te lo hace el pie? Me cago en el tío. Es pie grande, ¿no? Esto es un tío. Bueno, podría ser un tío. Pero no lo es. Esto es un tío. Podría ser. Esto no es un tío. Anda, ya, anda. Esto es un tío. Un montón de cosas, porque tiene una de posibilidades esta mujer, que podría ser para que... Es el de alguno de vosotros del equipo, vamos. Te prometo que no. Hombre, hombre, hombre. Sigo tocando, sigo tocando. Palpa, palpa. Esto es un tío. Palpa. Es un tío, es un tío, es un tío. Te prometo, de verdad, que podría ser lo que quieras, porque es una persona muy polivalente, pero no es. Es un pie muy grande esto. Es un pie muy grande. Es un tío de tío. Vamos, seguro. Bien, bien. ¿Te ha gustado a ti lo del palpe? Sí. Bien. Me ha gustado. Te ha gustado, ¿no? Después de tocar todo, con qué te quedas, ¿cuál crees que es el de tu mujer? Por tamaño... ¿Lo has tocado alguna vez el de tu mujer? Sí, a mi mujer. Tantas veces que... ¿Le gusta que le tocan los pies? Me encanta. Sí. Buah, le apasiona. Le apasiona. Ahí estamos, ahí estamos. Es que esto... Y a mí también, ¿eh? A ti también. A mí también. Por tamaño, yo creo que es el último. A mí me parece el pie de un tío. Sinceramente. Bien. Yo creo que por tamaño, por grande, porque los pies no son los pies grandes, tienen 42. Bien. Entonces... Yo creo que es el último por tamaño. Estas veces los zapatos. Eso es. Yo creo que es el último. El último. Yo creo que sí. Sí. Quieres hacer una pasadita rápida aquí, el último, así. ¿Qué no? ¿Qué no más no? Luego ya, luego ya nos aseamos a ser EG, que nos vamos, que nos estamos yendo. Y te voy a, te voy a quitar, te la voy a quitar, te voy a quitar. Y por favor, dame, dame, dame el pie, dame ese pie. Vas a estar aquí, te voy a dar la mano, te voy a abrir. Te voy a, te voy a hacer... Este es el último. Sí, es Joaquín, son los pies de Joaquín. Joaquín. Toma. Joaquín. Este, este. Para recortar los pies un poco, ¿vale? Y bueno, aquí está. Por estos pies, estos pies de señor. ¿Eh, que si no lo hay? ¿Eh? Yo Joaquín. Yo Joaquín. Bueno, un placer, vale. Bueno. 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 ¡Gracias!